Bueno, vamos adelante. Dice aquí Doña Marcela, desde Argentina, ¿qué debemos hacer ante una acusación injusta o difamación como creyentes, sabiendo que es una trampa del mismo diablo en la iglesia? Pastor Juan Carlos, ¿qué le dirías? Bueno, la interpretación de ella, no sé si es la verdad o de él, ¿verdad? Que es una trampa del diablo. Eso no lo puedo creer o no creer. Lo que se dice en la Biblia es que en lo que murmuran de vosotros, Primera Pedro lo dice, mintiendo, ¿verdad? Hay que estar uno tranquilo. Están diciendo cosas de mí, de malhechor, murmurador, etcétera, pero yo sé que son mentiras. Yo puedo estar con mi conciencia tranquila, no tengo que defenderme de ciertas acusaciones. Lo otro de que salgo del diablo, y eso ya se lo dejo a la persona que está más cerca que lo puede ver, pero a veces por tratar de explicarnos, más bien nos enredamos más. ¿Cómo le pasó al Pastor Orlando en la pregunta anterior? Creo que debemos tener mucho cuidado en que ¿quién nos va a escuchar? O sea, nos van a poner atención, nos van a seguir en el razonamiento, o hay gente que ya tiene un prejuicio en mi contra o a mi favor. Yo sí tengo que darme cuenta de que valdrá la pena o no invertir eso, pero sí creo que es muy importante decirnos la verdad con amor. Si yo creo que algo no me gusta de alguien, se lo digo, se lo digo con cariño, como le acabo de decir al Pastor, ¿verdad? Entonces, creo que esa es parte del principio, pero tampoco podemos espiritualizar todo y decir, ah, es el diablo, el diablo. No, hay cosas que son verdad. Lo dice uno, lo dice dos, lo dice tres, y a veces lo queremos decir, no es nada, es el enemigo. Y no, sí está pasando algo, pero ante acusaciones falsas, una vida recta es la única respuesta contundente. Pero yo creería que las acusaciones falsas y las difamaciones y muchas de esas cosas que nos parecen terribles también existen en las iglesias. O sea, también hay personas que son capaces de hacerlas y yo también estoy totalmente de acuerdo con el Pastor Juan Carlos. Quédese callado y no pelee más. ¿Para qué? Porque yo sí creo que una de las trampas del diablo para dividir las iglesias es hacer eso. Entonces la gente se pelea, pero si la gente no pelea ni hace cosas horribles, pues la cosa pasa. Y el mismo tiempo le dará a unos la razón y a otros no. Pero pienso que eso de ir y entonces me tengo que defender, porque mire lo que dijo este, eso va a generar más división en la iglesia. Y yo pensaría que la división en la iglesia definitivamente no es de Dios. Bueno, bueno, este Otoniel, ¿qué piensas? Yo lo que pasa es que cuando oigo preguntas como estas, se juntan tantos temas, tantos conceptos que a veces es un poquito difícil responderlas. Es realmente para que haya una difamación, tiene que haber mentira. A veces, como dijo Juan Carlos, la realidad es que la gente debe decir cuando se le enfrenta con la verdad. A veces realmente la gente no le agrada. Para mí yo creo que en realidad nosotros tenemos que ser más sabios como creyentes. Tenemos que saber que las iglesias van a haber conflictos que están hechas de seres humanos. Y que cuando hay seres humanos van a haber conflictos como estos, que cada uno de nosotros tiene que operar en sabiduría y decidir por el bienestar primero de uno y el bienestar también de la iglesia, del reino de Dios. A veces que es bueno enfrentar, a veces no es bueno enfrentar, pero va a depender de la situación. Y aún la misma Biblia nos enseña cómo confrontar. Así que y nos enseña los pasos para confrontar. Y la Biblia nos dice que si a lo último, la verdad que hay al apostre, entre cristianos no nos podemos poner de acuerdo, pues a lo mejor tenemos que ir a corte. Pero que vayamos por el proceso real de hacer las cosas y depende de una sabiduría, creo que de cada persona en el contexto en el que se encuentra. Y también la gente, yo soy de los que creo que en estos tiempos, la gente es tan tochi, tan sensible, cualquier cosa que tú digas los ofende, cualquier cosa que tú digas de otro, esto es una chismería. Si yo comento algo con alguien allá, yo creo que la gente también tiene que decir, mira, vamos para adelante, olvídese, no sé. Tal vez sirva lo que ha sido, estuve en una situación bastante difícil hace unos años, muchos años, vino una acusación contra enlace muy fuerte. Y entonces convocamos a la junta directiva de enlace. El pastor Ronnie Chávez dijo algo que creo que fue, trajo mucha luz. Dice, yo he aprendido del Morris Herulo, creo que dijo él, yo aprendí de mi cobertura Morris Herulo, que si uno da cuentas o si uno responde, uno le está dando autoridad a aquello contra lo que uno está haciendo acusado. Entonces tengo que explicarle yo a quien no tiene autoridad sobre mí, si yo le explico, le estoy dando autoridad sobre mí. Entonces este fue un medio de comunicación y entonces decidimos no responder porque estaríamos entregando autoridad, porque le tenemos que dar cuentas a alguien que no le tenemos que dar cuentas, ¿verdad? Pero sí convocamos, y yo recuerdo haber convocado al grupo de pastores, a la Alianza Evangélica en Costa Rica y a un grupo de pastores grandes. Y entonces de la acusación que se hizo, punto por punto le dijimos, esto no es así por esto, esto no es así por esto, esto no es así, aquí están los documentos, aquí está esto, aquí está esto, aquí está esto. Y le dimos cuentas a los que sí teníamos que darle cuentas, que era la Iglesia del Señor, verdad, liderazgo en Costa Rica, cosa que ellos agradecieron mucho y oraron y todo y ya, ¿verdad? Este, recuerdo que en aquel momento era fuerte el asunto y yo me fui a la Fiscalía de la República y pedí y llevé todo ese expediente y todo, no me lo recibieron, no me recibieron todo, pero yo le decía, señor fiscal, yo quiero entregar todo porque hay una acusación fuerte y yo quiero que ustedes vean y ojalá vengan y investiguenos y vean cómo está todo. Este, miren, es que no lo podemos hacer, no, no podemos hacerlo y no me lo aceptaron, pero también teníamos que darle cuentas al gobierno de nuestro país. Entonces, si está por medio las autoridades del gobierno de cuentas a la Iglesia, yo sí creo que hay que dar cuentas. Una vez y rapidito nada más, un pastor me dijo, no hombre, pero es que ese pastor fulanito de tal dijo esto y esto y esto y esto. Le digo, yo conozco al fulanito de tal y él me estaba hablando, le digo, fulanito de tal, él no dijo eso, estoy seguro que no. Sí, yo estuve en la congregación. ¿Cómo lo tienes en el ase? ¿Cómo lo tienes en el ase? Yo estuve en la congregación cuando lo dijo. Ajá, sí. ¿Usted me permitiría hablar con el fulanito de tal y darle tu teléfono para que ustedes se puedan hablar? ¡Claro! Entonces yo le di a fulanito, ¿verdad? De Colombia, le di el teléfono de este pastor de los Estados Unidos y ellos se hablaron. A la semana, algo así, me llama el pastor de los Estados Unidos, dice, tengo que pedirte perdón, ya me acuerdo, yo no estuve en esa congregación, me contó fulanito de tal, un pastor de México. Todos los nombres me los sé, todos estos nombres. Él me contó. Y tengo que pedirte perdón, tengo que pedirte perdón porque no fue así. Me siento muy apenado, muy argonzado. Yo creo que en la iglesia hay que enfrentar las cosas. Yo creo que es muy importante. Bueno, y don Jonás, también puede darse el caso en que la iglesia o la persona puede ir a la corte. Entre cristianos. Claro, porque tú tienes que considerar el costo. Primeramente, el apóstol Pablo establece el gobierno y las entidades que tenemos, especialmente si las elegimos, como entidades que Dios establece. La autoridad es establecida por Dios para compensar el bien y castigar el mal. Y entonces es posible que una persona en una iglesia o una iglesia o una entidad, enlace, se pueda ver en algún tiempo en el futuro, en una situación donde luego de haberse hecho todo lo que se ha mencionado aquí, como mencionó el superpastor Otoniel, se decida en conjunto que hay que ir a la corte. Y no hay nada malo con eso, porque la corte también es un emisario del Señor. No sé qué piensan los demás pastores. Puede un cristiano llevar a otro cristiano, un ministerio a otro ministerio a la corte. Sabiendo que la Biblia dice, o a qué se está refiriendo la Biblia cuando dice no llevar a nuestros hermanos a los tribunales, cuando somos nosotros mismos los que vamos a juzgar a los ángeles. Creo que ese es un poquito la implicación. El apóstol Pablo dice, pudiendo haberlos resolvido entre ustedes, resuelto, perdón. Si se puede resolver entre hermanos, bien. Si no, para eso existe la ley. La ley no es del diablo, la ley es de Dios. Este, Juan Carlos. Podría haber un escenario en el cual se agotan todas las opciones de diálogo, de arbitraje, de mediación. Y depende de la situación, podría llevarse a la corte. Aunque sean dos instituciones cristianas muy respetables. Si no nos ponemos de acuerdo en algo, hay que resolverlo con un árbitro al cual le entendamos. Eso es lo último, me parece a mí. Deberíamos de hablar entre nosotros. Lo que dice el pastor Orlando, en eso tiene razón, que dice que deberíamos de hablar entre nosotros, ¿verdad? Y a eso llevar un tema que tiene que ser ya un tema como... Pero puede haber, digamos, un bien que están peleándose y no se ponen de acuerdo. Aquí le pertenece un bien inmueble. Uno dice que es de él, otro dice que es del otro. Y que lo decida una autoría superior. Pero asuntos que tengan que ver más con la doctrina y eso, obviamente no, ¿verdad? Pero tienen que ser asuntos muy peculiares. Pero sí creo que pueden ir a la instancia legal final una institución cristiana. Pero sí me gustaría que aclaráramos que en asuntos como estos tan delicados que estamos hablando de, digamos que de la honra de otras personas, sí sería muy bueno que en las iglesias escucháramos las dos partes. Sí, claro. Las dos partes son importantes. Por lo bíblico. Correcto. ¿Otoniel? No, yo creo que se tiene que pasar por el proceso de hermandad primero. Creo que se tiene que tener paciencia. Creo que se deben tener personas donde podamos ir y mediar entre personas creyentes y cristianas. Creo que también deben haber mediadores sabios porque no están solo a través de cosas espirituales. Hay mediadores, abogados, cristianos que también conocen la dinámica de cómo funciona una iglesia, cómo funciona el cuerpo de Cristo, lo cual tiene unas características muy importantes y muy interesantes dentro de lo que es nuestra sociedad. Pero lamentablemente hay veces que, Jonás, la gente no quiere, no llega a ningún tipo de razón, a ningún tipo de acuerdo. Y entonces, pues, se tiene que tomar esa decisión. Bueno, yo creo que es del último recurso que se tiene que hacer, que se debe, ¿verdad? Pero no queda más remedio. Hay veces que lamentablemente hay que permitir que una institución entre una, debo decir, ¿verdad? El gobierno a nivel, por ejemplo, judicial, entre dentro de tomar una decisión entre hermanos en la fe. No sería lo más bonito, pero es muy triste que a veces se tenga que pasar. Wow. ¿Hasta dónde generó la consulta de nuestra hermana? Si te ha gustado este video, puedes darle like y también compartir con otras personas para que puedas llevar este mensaje a muchísimas partes del mundo. Además, quiero recordarte que puedes suscribirte a nuestro canal y así estar pendiente de todo el contenido que estaremos compartiendo acá en nuestro canal de YouTube de Enlace.